Pasaron 5 minutos de las 9 de la mañana, saben que en esta franja la audiencia que nos sigue siempre a partir de este punto horario, durante todos los días de la semana tenemos una entrevista a fondo con nuestros invitados para justamente dar a conocer novedades también a través de la opinión calificada de cada uno de ellos. Por eso hoy nos acompaña el señor Egon Neufeld Unger, el expresidente de la Regional Boquerón de la Asociación Rural del Paraguay, para hablar sobre algo que definitivamente es muy importante visibilizar y es la situación del agua en la zona del Chaco. Se hicieron proyectos, se dieron inversiones a estos proyectos para justamente llevar algo tan preciado hacia la zona del Chaco, pero que al día a día todavía siguen teniendo bastantes dificultades y queremos conocer un poco de primera mano también esta problemática. Don Egon, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día. Sí, buen día a toda la audiencia. Quiero corregir un pequeño detalle. Soy presidente de la Regional con permiso, porque estoy en este momento en campaña para candidatarme como diputado de Boquerón, entonces di un paso al costado para no interferir en ninguna de las organizaciones que estuve trabajando, liderando. Así que, para corregir no más. Le agradezco mucho el detalle. Es muy importante también hacer referencia. De todas maneras, está muy al tanto seguramente de todo lo que pasa y antes de tomar el permiso también conocí a esta problemática. Por eso queremos también hoy hablar con usted sobre este tema. ¿Qué es lo que pasa en el Chaco con el tema del agua? Bueno, es un tema clave para los chaqueños. Hemos salido en diciembre, enero, de una de las sequías históricas nunca antes visto, donde se juntaron cuatro veranos prácticamente sin copiosas lluvias, sobre todo en el área del Chaco central, lo cual ha impactado fuertemente tanto en la provisión de agua para las comunidades indígenas, para los pobladores de los cascos urbanos, de Loma Plata, no en la Filadelfia, así también para todo lo que es la parte de producción. La agricultura sufrió muchísimo y muchos de los campos ganaderos fueron, digamos, desabasteciéndose de ganado debido a esa situación emergencial. En ese contexto tenemos que decir, Boquerón es el departamento que está creciendo más en Paraguay. Crece 5% anual. Ese crecimiento es un crecimiento donde 80% se da por migración de otras zonas, de otros departamentos, hacia el Chaco central. ¿Qué significa eso? Que la infraestructura, la logística, toda la provisión de energía, de agua, etcétera, está siendo comprometido por ese crecimiento. Y mucha de la gente que viene de otras regiones que no son autóctonos, chaqueños, desconocen de cómo se administra agua en el Chaco. O sea, el ahorro del agua, la cosecha de agua, los aljibes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el resto del país, sobre todo oriental, el agua no es una limitante. Hay de todo y diversas fuentes. Hace, creo que fue en el gobierno del presidente Franco, se dio la palabra inicial para la construcción del acueducto. Y en ese sentido, se construyó el acueducto, pero al día de hoy, a pesar de mucho esfuerzo del ministro Vins, el acueducto no trae agua al Chaco. ¿Cuál es el problema? El problema está en la construcción de la tubería desde Puerto Casado Loma Plata. Y bueno, en estos años, el proyecto inicial de 40 millones de dólares subió a 130 millones de dólares y no hay agua. Y la demanda de agua potable para la población creciente crece cada año, cada verano y cada invierno. Hoy en día, la mayor cantidad de agua es proveída por los sectores privados, háblese cooperativas. Y bueno, gracias a Dios, desde enero tenemos copiosa lluvia, que en este momento no es un problema. Y además, en muchos lugares es un exceso. Pero el invierno viene y el Chaco siempre se secó todo. Así que lo que está claro es que habrá necesidad de agua en el futuro. Así que esa fuente de agua que tenía que traer y trajo tanta esperanza, no se logró hacer. Y hay que decir la verdad, es debido a la corrupción de los involucrados, ¿verdad? Esos fueron varios gobiernos. Y bueno, en ese sentido, no concluyó. Hay que hacer de nuevo. Y como dijo un ex senador, diputado y gobernador de Boquerón, hay que hidratar el Chaco. Y bueno, hay que volver a hacer de nuevo el acueducto. No hay vuelta que dar. Ahora, una de las cuestiones que me llama mucho la pregunta. Me preocupa definitivamente eso último que acaba de decir, que es hay que volver a hacer de nuevo. ¿Eso qué significa? Que es un proyecto completamente sin capacidad de rescate, que ha sido una obra completamente perdida. Porque definitivamente se ha invertido mucho dinero en esto. El proyecto inicial de 40 millones de dólares, hoy costó 130 y no funciona. Y no es rescatable. A nuestro punto de vista, no es rescatable. Lo que está muy bien es la etapa inicial. O sea, todo el sistema de bombeo, la estación de bombeo sobre el río está muy bien hecha. Y lo que está muy bien es todo lo de Loma Plata y la distribución hacia las comunidades. Aunque eso no ha sido probado en su plenitud bajo la presión y demanda completa. Porque no llegó el agua a la fuente receptiva en Loma Plata. Ahora, toda la tubería de los 120 kilómetros aproximadamente en el interín probablemente no sirve. ¿Por qué? El primero que el tubo está enterrado a tres metros debajo del suelo. Debería haber sido acolchonado con arena de un metro alrededor del tubo para evitar, digamos, las fuerzas de secar y de humedecer de la arcilla. Que es gran parte de donde pasa esa tubería. Y cuando se seca el chaco y se seca el bajo chaco, los palmares, ustedes bien saben, hasta se agrieta la tierra. Y cuando se humedece, se satura y presiona. Entonces, esa pequeña técnica de acolchonarlo 100% en un cinturón de una envoltura de un metro de arena no se hizo. Un segundo punto. Durante años los tubos de fibra de plástico quedaban en el sol. Cuando se comenzó a colocar, esa fibra ya no tiene resistencia. Ya fue quebradiza. Y ahora que están metiendo presión, es una regadera por todos lados. Así que la tubería, si mal no me acuerdo, está diseñado para que pueda empujarse 32 bar. Para subir los 90 metros de desnivel aproximadamente para llegar a Loma Plata. Hoy se estaba, o sea, en la parte de las pruebas, se bombeaba a 8 bar y era regadera, ni lejos 32. Y en Loma Plata llega a 0,5 bar. O sea, no se puede meter presión porque revienta todo por todo lado. Y ustedes se imaginan un tubo bajo tierra. Ahora que los palmares están bajo agua, imposible ver dónde pierde el agua o imposible arreglarlo. Así que ese tubo hay que hacer 100% de nuevo. Ahora, ¿han tenido posibilidad de hacer un reclamo formal a las autoridades sobre esta problemática? No, los reclamos vienen hace años, tanto de la población chaqueña como de las instituciones chaqueñas, etc. Los reclamos, eso está en voz populi, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y nos consta los esfuerzos que hizo el ministro Vince para tratar de ver si funcionaba lo que estaba hecho ahí. Hizo mucho esfuerzo. Creo que en ese sentido, él demostró con el esfuerzo que evidentemente lo que está construido ahí no va más. Hay que hacerlo de vuelta. Ahora, esto es bastante preocupante porque definitivamente una de las grandes cuestiones pendientes para el Chaco es el tema del agua. ¿Cómo suplantan esto? Bueno, hay varios modelos. El modelo más antiguo es la construcción de aljibes. O sea, cada techo tiene que tener canaleta y lo poco que recoge ese techo tiene que ir a algún aljibes para guardar por lo menos agua de beber y ducha, ¿verdad? El segundo sistema es el acopio en grandes tajamares, en las pequeñas pendientes que hay con sistemas de acopio de agua, un caneletado, un enchapado de tierra, como se dice, para aprovechar pequeñas lluvias y recolectarlo más rápidamente. Después se elevan los tanques, se filtra. La tercera fuente que tenemos son los pozos artesianos profundos. Estoy hablando de más de 200 metros, donde se saca agua salobre y vía ósmosis invertida se saca la sal y se tiene agua potable. Y la cuarta fuente es de pozos someros de agua dulce, que en este caso en algunos lugares existe y eso se colecta a un sistema y de ahí se provee agua potable, pero en cantidades limitadas. Así que son cuatro fuentes que tenemos, fuentes locales, con las cuales las comunidades están trabajando. Don Egon, por último también, y esta es una pregunta que obedece más hacia el sector económico. Nosotros somos un medio justamente que nos dedicamos principalmente al análisis de los temas económicos, financieros y de negocios de nuestro país. ¿Cuánto estamos retrasando en la posibilidad de llegar a un máximo potencial la zona del Chaco sin estos recursos? Mira, la agricultura chaqueña y la ganadería chaqueña es una agricultura y una ganadería clima dependiente, 100% clima dependiente. En ese sentido también, sobre todo la agricultura, es una producción riesgo dependiente, o sea, no está en nuestras manos. En los últimos años se han desarrollado bastante los sistemas de riego de pivots o de agua artificial, sobre todo en el oeste del Chaco, donde existe el acuífero del Irendahué. Bueno, hay muchos pozos que se han hecho, hay experiencias durante ya creo que cinco años o más de irrigación, lo cual cambia totalmente la agricultura de un sistema de riesgo a un sistema, digamos, previsible de producción, donde la irrigación es la añadidura a las lluvias que escasean. Eso da otro nivel de potencial de producción y es rentable en el sentido de la inversión de dos mil dólares por hectárea irrigada, con lo que retorna en una o dos cosechas mínimas aseguradas. Ahí cambia totalmente el panorama productivo de la agricultura. Hay algunos también que lo están haciendo en pasturas y en vez de manejar cero o cinco unidades ganaderas por hectárea, manejan diez unidades ganaderas por hectárea debido a la irrigación. Así que eso es una situación que cambia radicalmente la garantía productiva del área irrigado. Ahora, ¿con qué se topa ese sector? Con la falta de energía. Ustedes saben que el Chaco tiene una sola línea de fuente de energía, que arranca en Caguazú, abastece todo el norte de la región oriental, pasa por Casado y llega al Chaco. O sea, nosotros tenemos sobrante. Y las líneas de distribución de la última subestática, Mariscal, hasta Infante de Rivarola, estamos con 200 kilómetros. Entonces, la potencia, la estabilidad de la potencia, no está garantizada. Eso significa que las bombas de 50 HP de un pozo ante que se prendan varios productores, varias bombas, cae la tensión y se queman las bombas. Así que hoy muchas de las inversiones en el tema riego están paralizadas debido a la falta de estabilidad energética, tanto en cantidad como en la calidad. Así que el modelo energético para el Chaco es fundamental revisar. Hay un plan, pero ese plan, según se desarrolla el Chaco, está muy desfasado entre la demanda real y lo que es el plan de la ANDE. Así que tenemos que comenzar a rediseñar urgente debido a los requerimientos energéticos que se vienen dando. Ahora, hay otro... Sí. No, le escucho. Otro aspecto que yo sueño y que en un viaje el año pasado con el ministro Bertoni lo vimos en el noreste de Brasil, una zona seca que llueve 300 milímetros, donde fuimos a mirar el sistema de acueductos a cielo abierto y la posibilidad de irrigación en una zona muy seca, lo que se llama el proyecto del río San Francisco. La transposición del proyecto del río San Francisco es un proyecto que hace 40 años comenzó en Brasil y fuimos a mirar ese proyecto y es impresionante cómo cambia la productividad en una zona que estaba evacuándose, la población hoy vuelve y producen frutas de todo tipo, vino, aguacate, mango, y todo exporta. Entonces, al ver esa posibilidad, al ver la posibilidad de que el río Paraguay tiene agua, sueño con un acueducto a cielo abierto desde el río Paraguay hasta Mariscal Estilla Rivia con subdistribución para las tierras de la comunidad indígena porque ellos no tienen posibilidades de producir debido a varias razones. Con esto, nosotros estamos hablando de microirrigación o microproductores de fincas pequeñas donde se considera un gran productor alguien que irriga de 50 a 200 hectáreas, un mediano el que irriga de 10 a 50 y un pequeño el que irriga a 10 porque la intensificación y la productividad es tan alta que hace cambiar totalmente nuestro concepto de producción en el Chaco. ¿Y el Chaco qué tiene? Una tierra súper fértil con altos niveles minerales, lo único que le falta es agua. Y un sistema de un canal de irrigación sería un elemento muy interesante y muy importante para cubrir varias necesidades que tiene el Chaco Central. Primero, mano de obra. Le comenté la migración. Acá tenemos mucha mano de obra no calificada. No puede competir en el mercado laboral. La irrigación de plantillos de hortifruticultura en escala de 10, 50 hectáreas requiere tres personas por área irrigada de mano de obra no calificada. O sea, podríamos crear una gran cantidad de lugares de trabajo para las comunidades indígenas, para todos aquellos que, digamos, no tuvieron una profesión o pudieron prepararse para una profesión técnica. Imagínense, tres personas por hectárea irrigada en la ocupación requerida. Las inversiones son alrededor de 2.000 dólares hectáreas. Y todo el anexo que puede surgir de producir frutas, cítricos, etcétera, en el Chaco Central cambia un panorama. Tenemos una bioceánica, pero tenemos que saber qué la vamos a cargar. O si no, va a ser una ruta de traspaso para Brasil y Chile, pero no va a beneficiar a Paraguay. Tenemos que cargarle producto a la bioceánica. Y tenemos un mariscal, un aeropuerto más grande de Sudamérica que no está siendo utilizado, del cual todos los días podría ir un avión cargo con frutas frescas para amanecer o en Europa o en Estados Unidos, donde sea. Entonces, un canal de esa envergadura cambia el 100% la capacidad productiva del Chaco de las pequeñas fuentes, fincas, que hoy alrededor de las colonias tienen un valor inmobiliario por ubicación y no un valor productivo. Y esto cambiaría el panorama, pero completo. Mano de obra, ocupación, todos los anexos a ese movimiento como transporte, gomería, combustible, plástico, bombas, ingeniería, producto diversificado para exportar y la exportación como tal. Con eso se suman industrias, fruticulturas de jugo, etcétera, etcétera. O sea que se abre un sueño, un panorama casi imposible de imaginarse económicamente, ¿verdad? Don Egon, tengo dos preguntas puntuales. Uno que justamente lleva hacia lo que es el tema de los accesos hacia la zona del Chaco. Estamos a punto y vemos cada vez más el avance de lo que es el puente que va a conectar con la zona del Chaco y lo otro, el corredor bioceánico. ¿Cómo están eso a la vista de ustedes que trabajan mucho justamente en esta zona del país? Mira, yo creo que es un gran paso, un gran avance la renovación de la ruta de la tranchaco primero, porque ahí va toda la carga. Segundo, la bioceánica, por fin Alto Paraguay tiene por lo menos una salida que hoy no tuvo y ahora con las inmensas inundaciones en ese sector se nota cuál importante es tener esa ruta asfáltica. Pozo Hondo, todo el sector oeste, no está conectado al mercado. Entonces, son dos ejes fundamentales que necesitamos y que se están desarrollando. Ahora, yo que estuve 13 años al frente de una comisión de camino, mucha alianza pública-privada, sin camino no hay salud porque no se salen con los pacientes, sin camino no hay escuelas porque no llegan a las escuelas, sin camino no hay producción que llegue al mercado porque hoy en día queremos sacar la soja y la soja está parada porque la ruta está inundada, etcétera. El Chaco tiene material para hacer, no necesitamos traer de afuera, tiene ripio, tiene piedra, etcétera, y necesitamos consolidar la vía, las vías de comunicación, las rutas, eso es fundamental. Y el segundo punto más importante es la red eléctrica. Esos dos elementos, vengo diciendo hace años, si eso el gobierno puede seguir empujando, el Chaco va a ser un segundo Santa Rita, en el aspecto productivo de ganadería, de carne, exportación de calidad y en el aspecto agricultura en gran escala, pero también esa agricultura que vengo hablando de diversificación, de alta intensificación y de industrialización. Importante, realmente lo que destaca y por último, esto que también estoy obligado a preguntarle desde su experiencia, se comunicó justamente de manera oficial ya la posibilidad de poder exportar carne hacia la zona norte, hacia los Estados Unidos. Parece que al final vamos a ver ya el día que esto va a concretarse. ¿Cómo lo toman internamente? Bueno, es una noticia muy buena, se ha trabajado mucho, CENAX ha trabajado mucho, he tenido la oportunidad de ser parte del equipo técnico que hizo la tipificación de la carne en los últimos años, Paraguay este año va a salir con una célula en calidad. Ahora, miremos el mercado americano y en octubre hice un sondeo en el sur de Estados Unidos, Texas, que es el área de mayor ganadería, mirando los supermercados y mirando la siguiente posibilidad. Paraguay, en comparación cualitativa, no tiene la calidad y el sabor de la carne acostumbrada de los fritloteros de los confinamientos de Estados Unidos. Son varias razones por eso. Entonces, nuestra calidad como tal, los cortes, aunque son buenos, no están a nivel de los cortes de restaurantes de Estados Unidos, lo cual veo difícil que Paraguay va a mandar como a Europa o a otros lugares carne en cortes como estamos acostumbrados. El mayor consumo de carne de Estados Unidos es hamburguesa. Ahora, creo que nuestra carne va a ir, muchísima carne en concepto de hamburguesa y eso es importante porque tenemos muchos animales de calidad mediana baja, animales de descarte, que tienen que ser utilizados de alguna manera y eso va en la hamburguesa y creo que un 90% de nuestra carne va a ese destino. Ahora, hay una gran oportunidad si bien es un nicho. En Estados Unidos está creciendo la carne terminada a pasto, el grass fed beef. Hice las indagaciones y en los precios de los supermercados están tres veces más caros que la carne convencional de confinamiento. O sea, hay una concientización de adquirir carne a pasto si bien es más sabrosa, es otro sabor, no es tan tierna porque la edad de la faena, etcétera, no es tan marmoleada, etcétera. Pero ese podría ser un nicho de entrar y aprovechar la carne hecha en el chaco a pasto y comercializarla bien directo hacia mercados que están dispuestos a pagar un poco más o esos nichos de mercado que están dispuestos a pagar un poco más y salir como carne a pasto en Estados Unidos. Yo le veo una oportunidad y bueno, me alegra de que las noticias vayan de buen avance y que dentro de poco se abre un mercado adicional que nos va a prácticamente suplantar en parte Taiwán y sobre todo Rusia. Señor Egon, muchísimas de tiempo. Un abrazo y a la orden. Muchas gracias. El presidente con permiso de la regional Boquerón de la ARP hablando con nosotros el señor Egonóifen justamente haciendo un pantallazo de lo que es justamente una zona muy pujante y que definitivamente merece una atención muy especial. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más. A las 10 no se pierdan Samuel Acosta con Monitor Económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!